Parece ser que el presidente Luis Abinader y su equipo de comunicación política y o estrategas al más alto nivel no se están percatando de la manera en la cual le están dando vida a la idea de una gran alianza unificada que lleve un binomio Leonel Fernández-Abel Martínez en primera vuelta, lo cual dificultaría las cosas. Y digo esto, y miren cómo esto queda expuesto en algo tan simple. Hace unos cuantos días, Leonel Fernández estuvo en RCC Media. Fue al programa de Pablo Macchini y Cristian Jiménez, una entrevista allí interesante. Amente que Leonel fue a Esto no es radio, pero días después, Luis Abinader se presenta en las mismas instalaciones de RCC Media y allí le da una entrevista al Sol de la Mañana de Julio Martínez Pozo y compañía. ¿Ustedes tienen alguna duda de que la presencia de Luis Abinader en RCC Media obedece aquello de donde esté Leonel, donde vaya el expresidente, tiene que ser ipso facto opacado por el presidente? Leonel no puede brillar y su luz quedar, miren, resplandeciendo. El presidente tiene que ir acto seguido, golpear y atacar. Ahora bien, lo que ellos no saben, y quiero que ustedes le presten atención a esto, es que al aplicar esa estrategia, contribuyen a inflar el perfil de Leonel. Y en la medida que desde el poder con esta errática estrategia se infla a Leonel Fernández, crece su atractivo internamente en el PLD. Aumenta la presión para que decline Abel Martínez, hasta que se llegue a un inevitable punto de quiebre, en el cual, por más férrea que sea la voluntad de Abel Martínez en ser presidente, él va a ceder, como de hecho ya ocurrió. Esa estrategia de escoger de forma escueta a Leonel Fernández como la figura opositora a vencer y comunicarlo a toda la sociedad civil y la opinión pública es la génesis de la idea de una gran alianza que lleve a Leonel como su candidato presidencial. Y por eso estamos en este punto. Fue el palacio que infló a Leonel. Sin restarle méritos de estadista, de hombre de sumada experiencia al hoy candidato y tres veces presidente, Leonel Fernández. Sin restarle mérito. Hay que decir que fue el palacio que lo infló. Fue el palacio que lo posicionó. La estrategia indicada debió ser una que me parece que al menos por una semana o dos ellos decidieron seguir y era precisamente y debieron continuarla la estrategia de inflar al candidato Abel Martínez a un punto tal que el propio Abel se creyese que tenía posibilidad inflando incluso deliberadamente y a propósito sus números en las encuestas. ¿Para qué? Para que Abel se diga no, no, pero ¿por qué tengo que aliarme? Yo voy creciendo. ¿Por qué yo tengo acaso que ir con Leonel atado en una primera vuelta? Miren los números. Miren cómo estoy. O sea, crear un contexto. Crear una cámara de eco en la cual al Abel creerse que tenía posibilidad de llegar a ser presidente se rehusara entonces a sacrificarse siendo candidato vicepresidencial de Leonel. Esa debió ser la estrategia maquiavélica del palacio para mantener a ambos divididos y evitar así la famosa candidatura unificada en primera vuelta de Leonel y Abel Martínez. Debió ser así. Eso, al menos para mí, en una posición equidistante me parece lo más obvio. sin embargo, me parece que ya están un poco tarde para eso. Me parece. Pero en esa misma línea hablar del consejo que le da Luisín Jiménez sobre un consejo que le da Omar Fernández al presidente al hablar de los 8 mil millones de pesos que se están gastando en publicidad y que Omar Fernández dice que ese dinero se puede usar en otras cosas. Entonces, Luisín lo cita y le responde ¿Y acaso no fue tu padre que hizo millonarios a 20 periodistas de República Dominicana? Quizás fueron un poco menos, un poco más, pero es cierto. históricamente hay que decir que el presidente que cotizó el ámbito de la comunicación en República Dominicana fue Leonel Fernández. Quizás porque Leonel como parte de su formación intelectual de Marshall McLuhan que si el medio es el mensaje y todo eso la teoría de la de la comunicación comunicación en poder etcétera todas esas cosas consciente de yo diría que parece ser que Leonel se propuso cotizar socioeconómicamente el ámbito de la comunicación pero en esta misma línea a los comunicadores él y Ramoncito Valls Figueroa se ha dicho la verdad. Sí, sí ese mismo que salió a romper el silencio en estos días fue el primer gran empresario que comenzó a pagarle como magnates a los principales analistas y comentaristas e incluso figuras del mundo del entretenimiento pagarles a un mundo tal que por ejemplo si tú eras comentarista y él te quería en un medio de él y tú decías no puedo irme tengo 10 años aquí él te decía cuánto es tu liquidación hijo mío que te la voy a pagar ahora mismo Ramoncito cuánto es tu liquidación que te la voy a pagar ahora mismo entonces le pagaba la liquidación punto uno le triplicaba en muchos casos el sueldo y adivinen qué le garantizaba también de ñapa un cambio de closet todos los años o sea te doy tu liquidación te triplico el sueldo te doy un cambio de ropa anual y para colmo un carro quién dice que no a eso entonces entre Leonel y Ramoncito cotizaron al comunicador Corripio no iba a hacer eso ni lo va a hacer tampoco cotizaron ambos la profesión del comunicador en República Dominicana ese fenómeno social comenzó a darse a partir de la llegada de Leonel Fernández en el año 1996 pero Omar de repente su hijo dice ahora paradójicamente que el gobierno tiene que desmontar ese presupuesto multimillonario de 8 mil millones lo que en verdad Omar no dice es que al menos en este contexto para la fuerza del pueblo esos 8 mil millones de pesos resultan una competencia desleal sí una competencia desleal porque ni el PLD ni la fuerza del pueblo juntos pueden competir con eso y ahora más que se suman los 300 millones de dólares en tiempos de campaña de Airodón que en verdad son 775 millones porque esos 475 que se van a pagar inmediatamente después de que culminen las elecciones eso no es más que un maquillaje postergando en el tiempo el pago de un trabajo que se va a hacer sí o sí durante los próximos seis meses sea dicha la verdad pero Omar quizás no conozca esa parte de la historia en donde la comunicación en República Dominicana se vio altamente beneficiada sobre todo en el primer gobierno de Leónel Fernández oigan bien sobre todo en el primer gobierno ya lo que siguió en el 2004 2012 fue básicamente completar esa agenda por más que se hable de presupuestos en los gobiernos de Danilo en términos prácticos los periodistas se beneficiaron más en los tiempos de Leónel porque en los gobiernos de Danilo se usaba la malsana práctica de sacar dinero del DICOM para otras cosas que no tenían que ver absolutamente nada con comunicación pero de eso de eso Marchena podría hablar no estoy hablando de que él como tal no ha nada que ver Marchena hizo un ejercicio prístino ahí usted puede acusarlo de lo que sea de ser un no sé lo sabe todo no deja hablar a nadie yo no sé cómo usted pueda decirle a eso póngale usted el nombre que sea un necio no sé pero me refiero a manejos que se dieron por encima de Marchena vinculado a otro periodista que tuvo preso un empresario ya vamos a dejarlo en paz ya salió vamos a dejarlo tranquilo entonces señores en síntesis es Luis Obinader quien infló a Leonel y con ello promovió la idea de una candidatura unificada en primera vuelta llevando a Abel de candidato vicepresidencial y que quede ya en la parte final esto que dije este aporte cuando Omar habla de que el gobierno puede hacer otras cosas con ese presupuesto de 8 mil millones es irónico es paradójico porque su padre o nadie como su padre para ser digamos dadivoso con el dinero del estado premiando a comunicadores que ciertamente hoy día son millonarios desde Jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la la galería ponerla como porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano a distinguir a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo porque te gozai si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso señores resorte media con todo lo que se requiere a la hora de trabajar a nivel audiovisual desde la renta de espacios para la producción de tu contenido así como el alquiler de equipos para filmaciones crúas de 20 pies 40 pies cámaras lumix gh6 que graban hasta 6k o si lo que requieres es básicamente una transmisión en tiempo real desde un lugar x o cualquier evento corporativo y o personal al más alto nivel resorte media cuenta con todo eso también la asesoría personalizada para la indexación de contenidos en plataformas como youtube también si quieres trabajar a nivel de videoclicks grabados a 6k en ambiente cerrado con imágenes de stock y efectos como transiciones puedes hacerlo con nosotros en fin que resorte media cuenta con todo lo que se requiere a la hora de comenzar un proyecto audiovisual desde cero hasta la parte final 829-741-361 ahí nos escribe si te mandamos el catálogo estás en conversación con nuestros representantes farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana wittraton llega a república dominicana de la mano de héctor popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio wittraton otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país la de nosotros los dominicanos y y y y y y Gracias.